Arrancamos en otra transmisión en vivo de La Resistencia, estamos en vivo por Twitch.tv barra like con bajo resistencia, los videos se suben al canal de YouTube de La Resistencia Radio y comentanos Nico lo que está pasando por los Juegos Olímpicos. Así es Nero, justamente como muchos saben están los Juegos Olímpicos en Tokio y Japón y obviamente el progresismo nos iba a quedar atrás y hay varios personajes deportistas polémicos que están surgiendo debido a la cuestión de los transgéneros. Vamos a mencionar un par y vamos a ver un poco las implicaciones que ha habido, las repercusiones y también por qué dentro del Comité Olímpico se permiten transgéneros con las especificaciones relacionadas a las hormonas y demás que vamos a leer de un informe médico, aclaramos desde ya, para entender un poco todo esto. Tenemos por ejemplo para mencionar primero a Para Kim, una mediocampista del equipo de fútbol femenino de Canadá, que pasó la historia por ser la primera deportista abiertamente transgénero en participar dentro de los Juegos Olímpicos. Fue por una cuestión temporal nomás que fue la primera, aclaramos. No es que no hay más personas transgéneros dentro de los Juegos Olímpicos de Tokio, como mencionábamos. Y podemos escuchar, por ejemplo, que ella dijo, me siento orgullosa de ver a Kim, que es un hombre nuevo, por así decirlo, su nueva identificación, en la alineación y en mi acreditación, expresó la jugadora en Instagram, me entristece saber que hubo deportistas olímpicos que no pudieron vivir su verdad, me siento optimista por los cambios, cambios en las leyes, en las reglas, en las estructuras y en las actitudes. A su vez hay que recordar que esta persona, Kim justamente proclamó su condición transgénero el año pasado, integró el equipo canadiense que ganó la medalla bronce en los Juegos Olímpicos de Rio en 2016. Dijo a su vez también, las chicas trans no son admitidas en los deportes, las mujeres trans enfrentan discriminación y prejuicios cuando tratan de cumplir sus sueños olímpicos. La lucha no se termina, festejaré cuando estemos todas aquí. Pero obviamente no es la única deportista y ahora vamos a hablar un poco de quién está en la imagen acá, que claramente es un ejemplo un poco fuerte de lo que sucede cuando se permite a las personas transgéneros participar en competencias, a hombres vestidos o que dicen ser mujeres, participar en competencias de mujeres y viceversa. Que es justamente Laurel Hubbard, una transgénero que va a presentar Nueva Zelanda en el levantamiento de pesas. El Comité Olímpico apoyó la participación con el fundamento de que para competir en los Juegos Olímpicos, ya que mucha gente la consideraba que era algo injusto para los rivales, el presidente del Comité Olímpico en una conferencia de prensa dijo que está legitimada para competir bajo las reglas actuales y justamente dijeron que esto es algo que está excelente por el tema de la no discriminación y demás. Y dijo, las reglas deben aplicarse y no se pueden cambiar las reglas durante un sistema de calificación en curso, dijo. Esto es en lo que confiden todos los atletas del mundo en que se están aplicando estas reglas justamente. Según la normativa actual, el Comité Olímpico actualizó en 2015 los niveles de testosterona de los atletas trans que deben estar por debajo de los 10 nanomoles por litro de sangre durante al menos 12 meses antes de su primera competencia. Un grupo de mujeres, las cuales nosotros ya hemos sabido nombrar en la resistencia, que se llama Safe Women's Sports, que son de Australia, han protestado contra que se permita justamente a todas estas personas estar dentro de los deportes en categorías que son de mujeres a hombres y demás. Dicen que es una política errónea del Comité Olímpico que ha permitido a hombres biológicos de 43 años y hasta más competir en la categoría femenina y apuntaron en una declaración conjunta firmando de todo esto. También tenemos, por ejemplo, a la primera ministra de Samoa, que ha dicho que no es fácil para los atletas entrenar todo el año, sin embargo, permitimos que sucedan estas cosas. A su vez, ha dicho también que ha planteado en las repetidas ocasiones, perdón, que esta situación es injusta, por ejemplo, con un atleta determinado, que es quien él ya entrena, y se ha quejado de que no se escuchan las reclamaciones y que ha aprendido en los últimos años que lamentablemente aquí no se puede hacer nada desde abajo, mostrando claramente el apoyo que tienen todos estos lobbies LGBTs y demás. También hay que recordar de un futbolista, si no falla la memoria, de un deportista olímpico, no futbolista, perdón, de un deportista olímpico inglés, que dijo, me siento muy orgulloso porque he ganado la medalla no solamente siendo inglés, sino también siendo homosexual, como si su condición sexual o su condición íntima fuera a modificar algo de su fisionomía en rendimiento. También podemos nombrar, por ejemplo, a la estadounidense Nikki Hiles, que no se clasificó en los 1.500 metros de mujeres, la veisbolista Tiffany Abreu, que no fue convocada por el equipo brasileño, y justamente hay que recordar que el Comité Olímpico Internacional permite a los deportistas transgéneros desde el 2004, pero nunca habían competido tan abiertamente como hemos mencionado justamente este año. Y podemos ver claramente, ya sí, para abrir la mesa para Alayon, Nero, Horacio, quien desee, Ojami, que desde mi punto de vista, el deporte en el 2021 contra esta cuestión progresista y demás, el deporte, principalmente femenino, va prácticamente desaparecer y terminan discriminando a la femenina, a todas las mujeres de verdad, que se entrenan durante años, con pandemia, sin pandemia y demás, al final por una cuestión de supuesta inclusión. No sé qué quieren opinar, Horacio, y demás. Que ciertamente, como se observa y es habitual en estos sucesos, claramente que, si bien la diferencia entre el hombre y la mujer no es solamente física, donde más se siente la diferencia física es justamente en una competencia que haga gala de las capacidades que posee cada cuerpo. Y esto es ciertamente una desventaja. Yo lo que lo voy a plantear, en términos muy simples, en términos muy sencillos, para no extender, es, no es un acto de discriminación que se planteen, digamos, cupos separados de acuerdo a las condiciones, de acuerdo a la naturaleza de cada ser humano. Pensémoslo. Así como existe la competencia masculino, femenino, no se trata de una discriminación hacia quien nace mujer o hacia quien nace hombre. Para que se entienda un ejemplo muy simple, pensemos rápidamente si entre los que estamos aquí presentes, los cuatro aquí presentes, hicimos una competencia de boxeo. Todos llevamos entrenando cinco años en boxeo, cinco años en el gimnasio, pero la diferencia suya, yo peso 100 kilos y mido dos metros. Y bueno, claramente que hay una diferencia natural. Nadie que fuese peso pluma diría, esto es claramente que una discriminación porque yo me auto percibo de 100 kilos. Para algo existen las categorías libres, donde se inscribe quien quiere inscribirse, pero si están en rango las competencias internacionales de boxeo, los pesos, no es porque un hombre de 70 kilos se sienta discriminado al no poder competir por el título de peso pesado. Son diferencias naturales. Y esto es lo que quiero remarcar. Nuevamente, como se ve, y vale aclarar, parece ser que el feminismo se ha convertido en lo que jura destruir. Y esto es propio de las ideologías. Están totalmente desarraigadas en la realidad cualquier ideología. Como se ve, en nombre de buscar proteger a la mujer, lo que han hecho es desfavorecerla una vez más y casi que en un punto hoy el feminismo TERF de Francia termina siendo lo más conservador que hay. Porque es ese feminismo que reconoce que hay una diferencia natural entre hombres y mujeres. Ya, y como último punto que creo que nos vamos a extender demasiado, así que con esto cierro simplemente. Hubo una gran preocupación por el Comité Olímpico en no querer politizar las Olimpiadas, pero lo cierto es que terminan siendo unos Juegos Olímpicos por demás politizados. No solo por lo que son estas diferencias entre hombres y mujeres, como se pueden dar, sino también porque se han dado fenómenos de protestas, apruebos o rechazos en torno a Black Lives Matter y sus famosas arrodilladas simbólicas. Como así también se ha visto bastante politizada respecto a la presión internacional en cuánto iba a ser el manejo de los protocolos en torno a la pandemia. Digamos, si era correspondido o no correspondía hacerse. El tema de mover las fechas en torno a estos sucesos ha sido un Juego Olímpico que se ha visto con una fuerte carga política. Simplemente esto. Excelentísimo. Si les parece, vamos cerrando el bloque y le agradecemos muchísimo a Ogla79 que se ha suscrito durante un mes en el nivel 1 de la resistencia en Twitch y a toda la gente también que nos apoya por Patreon, por miembros de YouTube y demás que, como saben, con todo eso nosotros ayudamos al merendero y sostenemos la radio. Y les recordamos que tienen todas nuestras redes sociales en la descripción, métodos de apoyo y demás. Y nos vemos próximamente con más resistencia y mejor.